Yo te muero si me corta la respiración Cuando tú me miras y me sube el corazón Y los cielos y tu mirada decimos mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando vacíos, su vientre bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va locociendo, me vas atorando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y la tequila y tu coca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, te venta loca Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!